Se ha desarrollado con normalidad. Este año hubo una participación muy importante de los alumnos. Participaron entre 130 y 150 alumnos en las instancias internas de lo que corresponde al deporte de fútbol 11. Estuvo muy bueno organizado, participación de cada uno de los centros de estudiantes que participaron. Este año no se programaron ningún tipo de partidos porque se llevó con total normalidad. Era únicamente un partido de ingeniería y la final de ingeniería que no se han podido desarrollar aún por las condiciones climáticas que hemos tenido que suspender dicho partido. Tuvimos internos en la Facultad de Ingeniería que participaron 5 equipos, Ciencias Exactas que participaron 3 y Ciencias Humanas 3 equipos. En un total de 11 equipos participaron en los internos de este año. Fue muy importante. Quizás no fue gran cantidad. El año pasado tuvimos más cantidad, pero hubo equipos que el año pasado no se presentaban a jugar por diferentes cuestiones. Pero este año se presentaron todos los equipos. Las planillas estuvieron al día, los seguros al día. Fue muy bueno. Por ser el primer año que implementamos, que tienen que tener planillas, DOCU, DNI y seguros al día, fue muy buena la participación y la predisposición de los chicos en estas cuestiones administrativas que van a hacer que cada día el interno de cada una de las facultades sea más importante. En torno a cómo se está llevando a cabo, ¿cuál es la importancia de los interfacultades? ¿Cuáles son las sensaciones de los jugadores? Las sensaciones que han tenido los chicos fueron muy buenas, porque ellos, por lo que me comentaban, dicen que la única actividad que tienen en el año es esta. Están muy agradecidos, obviamente, a la universidad, a la oferta deportiva que les ofrece, a los jugadores que no son deporte federado, digamosle, que es un deporte universitario. Entonces, están muy agradecidos, hacen actividad física, que es importantísimo, al margen de que todos juegan para competir y para representar a la facultad en los interfacultades que se hacen entre septiembre y octubre. Pero lo más importante que me decían ellos es que ellos esperaban los días de la competencia o de realizar la actividad deportiva para venir a pasar un momento relacionándose con los compañeros mismos de la facultad o con los compañeros de las otras facultades. Por último, Fernando, mencionabas que los interfacultades, propiamente dicho, se van a llevar a cabo entre septiembre y octubre. Y alejándonos un poco del fútbol, recordar aquellas disciplinas que no tienen instancia interna, pensando en las disciplinas individuales, ¿las inscripciones se van a abrir en el segundo cuatrimestre? Sí, eso, bueno, lo tenemos que hablar con el profesor Biglione, que somos los organizadores de los interfacultades. Seguramente se van a abrir las inscripciones después del receso invernal, obviamente que vamos a hacer la difusión que corresponde, para que todos los chicos y todos los alumnos de esta universidad, de nuestra universidad, practiquen cada una de las disciplinas que se van a llevar a cabo y que sean participativos en la mayor cantidad de alumnos posible. Esa es la idea que tenemos, que los juegos interfacultades sea masiva la participación del alumnado. Hemos tenido buenas concurrencias, pero queremos aún más, mayor concurrencia del alumnado.